Van a elegir sólo a 60 diputados constituyentes, de 100 que van a existir. Van a haber 100 diputados constituyentes, pero por decisión de la cúpula de la mafia del poder van a nombrar, no a elegir, a 40 y sólo le van a permitir a los ciudadanos del Distrito Federal elegir 60, 40 van a ser nombrados, designados y sólo 60 van a ser electos. Todo esto muy amañado para que nuestro movimiento no tenga mayoría y que ellos puedan hacer una constitución a la medida, de acuerdo a los intereses de la mafia del poder. Nosotros, a pesar de eso, a pesar de esa maña, a pesar de que las cartas están marcadas, vamos a participar, porque les vamos a ganar la mayoría de los constituyentes. Y saben que vamos a participar para que Morena, y lo digo así, con toda claridad, para que Morena defienda, como siempre, al pueblo de la Ciudad de México. Porque es Morena el único partido que suena bien y que suena lejos, el único partido independiente, el único partido del pueblo y para el pueblo. Y nosotros, a pesar de eso, a pesar de esa maña, a pesar de que las cartas están marcadas, vamos a participar, porque les vamos a ganar la mayoría de la elección de la elección de los constituyentes. Y saben que vamos a participar para que Morena, y lo digo así, con toda claridad, para que Morena defienda, como siempre, al pueblo de la Ciudad de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!